Este 5 de abril se realizará la cuarta feria de la salchicha ejuteca en el corredor del Palacio Municipal de Ejutla de Crespo. Además, habrá una exposición fotográfica, pictórica, conciertos y feria gastronómica a partir de las 10 horas. Cintia Orocio Ramos, productora de este alimento, señala que es un producto 100% artesanal, elaborado por habitantes de la demarcación a través de procesos naturales. La hacemos, la preparamos de lo que es carne de res y es de carne fresca, sobre todo cuidamos mucho eso de que no lleva, nuestro producto no lleva nada de conservadores. Haz de cuenta que si se puede hacer así, la estamos trabajando, se dice matando el animal, se muele, se prepara, se embute, se mete en la tripa, se amarra, se deja un poquito que se escurra por los condimentos que lleva vinagre de frutas, se le deja un tiempo que repose para que oscurra ese vinagre y te cueste menos trabajo a la hora de la horneada. Ahora lo hacemos muy artesanal, todo lo hacemos a mano, de ahí el amarrado que nosotros hacemos es a mano y la horneada es en los hornos de ladrillo con barro. Año con año se integran más productores y productos a fin de buscar nuevos mercados y habilidades de venta. Orocio Ramos destaca que las ventas en los últimos años han sido favorables para los productores, sin duda una oportunidad para generar ingresos adicionales a la economía familiar. Y si también, la mayoría de los productores nos, como te puedo decir, hemos salido de Jutla a vender nuestro producto, lo vendemos en lo que es tostadas, en tortas y ya muchos los traemos aquí a la ciudad de Oaxaca. Por su parte, uno de los organizadores de la feria, Tomás Ramírez Moreno, destacó la coordinación entre diferentes sectores de la demarcación a fin de ofrecer un producto de calidad, así como mencionar que la feria se realiza solamente un día debido a la fe de sus habitantes y respeto a la vigilia de Semana Santa. Yo te puedo decir que el primer año, en la edición 2012, tuvo 15 puestos, para este año 2015 rebasamos los 80. En la cuestión económica, pues se vendió arriba de la tonelada de salchicha el año pasado, entonces este año esperamos todavía más. Y pues no solo es la derrame económica para la gente de la feria, porque bueno, aparte de que también hay mezcaleros, hay productores de nieve, de dulces regionales, pero también el centro de Jutla ese día está muy vivo, entonces todos los comercios, toda la gente que trabaja en el centro de Jutla de Crespo, híjole, pues se ve beneficiada también con esta feria de la salchicha juteca. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.